Kenia López Rabadán y la senadora Xochitl Gálvez. Un mensaje a la senadora López Rabadán, posteriormente la senadora Gálvez y procederemos entonces a la lista de preguntas que nos han hecho llegar. Senadora López Rabadán, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y por supuesto también a quienes ya de manera reiterada cada semana nos acompañan en las redes sociales. Bienvenidos a esta contramañadera en donde desmentimos a la 4T y hoy le damos la bienvenida a la senadora Xochitl Gálvez que sin duda acompañará el día de hoy este tema y las preguntas y respuestas que deseen hacer los medios de comunicación. Muchas gracias. La falsa austeridad que pregona el presidente López Obrador ha quedado descubierta. En tan solo tres años de gobierno su hijo mayor y su nuera han amasado una fortuna que el noventa y nueve por ciento de la población no tiene, no tendrá y solamente podrá soñarlo. Lo indignante de la alberca gigante y las mansiones es que la familia López Adam goza de esos indebidos privilegios dados por una empresa petrolera que hoy tiene contratos millonarios con Pemex. Hoy el presidente quiso defenderlo indefendible. Habló por cierto menos de dos minutos de este caso y lo único que pudo decir es que es la esposa y que no somos iguales. Y efectivamente, presidente, no somos iguales. En Morena la corrupción y la hipocresía flotan como la basura en el mar no lo pueden ocultar, pero las autoridades de este país deben investigar. Por ello, desde el Senado a la República exigimos que la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación realicen investigaciones claras y puntuales sobre los posibles vínculos de corrupción que pueden existir entre la empresa Baker Hughes y la familia presidencial. Esta exigencia la formalizamos ya ante la mesa directiva del Senado. El día de mañana inicia, como ustedes saben, el periodo de sesiones y debemos ser congruentes con la exigencia ciudadana. Hoy el pueblo de México se siente defraudado. Están cansados de que los políticos se enriquezcan de manera corrupta. Urge por ello que en el Senado de la República estemos actuando como un contrapeso y exijamos una investigación puntual, exhaustiva, objetiva y sobre todo que dé certeza de que se castigará la corrupción. La investigación hecha por latinos y mexicanos unidos contra la corrupción e impunidad revela una serie de irregularidades que claramente pueden constituir delitos como conflicto de intereses, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, asociación delictuosa y cohecho. Delitos que por su naturaleza deben ser investigados de oficio y son urgentes de resolver. También exigimos se investigue y se informe si la familia López Adams ha recibido otros pagos, otros sobornos, otros favores u otras contraprestaciones por parte de la empresa Baker Hughes o de alguna otra empresa beneficiada por Pemex y por el gobierno federal. El primer mandatario ha criminalizado la riqueza, es más, se ha ensañado con quienes quieren viajar al extranjero a estudiar, ha criticado a quienes buscan un mejor futuro para sus hijos, incluso ha sido enfático en hablar de una supuesta austeridad. Lo hemos escuchado en varias frases. ¿Recuerdan aquella que dijo el 23 de junio del año pasado? Él decía, la mamá y el papá del diablo es el dinero. Bueno, hubo otra que también quedó para la historia. En ese día, el 23 de junio, decía, la felicidad no es acumular bienes materiales, dinero, fama, títulos, grados académicos, decía el presidente. La verdadera felicidad es con uno mismo, es estar bien con nuestra conciencia. ¿Recuerdan esa frase absolutamente alejada de su realidad y de la realidad de su familia? Aquí hay de dos. O el presidente quiere que el pueblo sea pobre y sus allegados sean ricos, o miente todos los días con ese falso populismo. La felicidad no es acumular bienes materiales, eso dice. Pues claramente lo vemos a él en un palacio, a sus descendientes en mansiones y en albercas lujosísimas. La hipocresía es absolutamente clara en este gobierno populista. Qué falta de congruencia. Mientras viven en casas de ricos, hay casi cuatro millones de mexicanos que han ingresado lamentablemente a la pobreza en este país como consecuencia del pésimo gobierno. ¿Recuerdan cuando en mayo también dijo, palabras más, palabras menos, que pues por la ostentación y por el derroche? ¿Para qué el consumismo desbordado, decía él? ¿Para qué la extravagancia? ¿Para qué la frivolidad? Ahora yo le pregunto por qué esos cuestionamientos no se los hace a sí mismo y no se los hace a su familia, a su hijo, a su nuera. En la 4T no solo son mentirosos, también son muy hipócritas. Vivir en una mansión ubicada en una de las zonas más exclusivas de Estados Unidos trasgrede todo lo que pregonan día con día. Mientras ellos se enriquecen, para el pueblo de México no hay vacunas, no hay pruebas, no hay empleos, no hay seguridad. No cabe duda que han salido peor de lo que imaginábamos. Y en otro tema, pues mientras en Morena se consienten vínculos de corrupción, claramente en la Ciudad de México hay una persecución política. Los alcaldes de Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo están siendo hostigados por el gobierno de la Ciudad de México. ¿Cuál es su delito? Pues su delito es ser alcaldes de oposición. Se ordenó desde la jefatura de gobierno una investigación a la unidad de inteligencia patrimonial y económica. Es como la UIF local de la Ciudad de México. Y a la señora Claudia Sherman parece que hoy no tiene claro lo que está pasando realmente en el país. Le exigimos claramente, señora jefa de gobierno, que ya deje de presionar a la oposición. Mire, mejor dígales a los de su gobierno que investiguen a los contratistas de Pemex, a los beneficiarios de los contratos, aunque sean, incluso aunque sean familiares del poder en turno del poder de su líder e integrantes de su partido. En 2024, claramente Morena perderá la Ciudad de México. Y este gobierno quedará marcado como un gobierno de venganzas, incluso venganzas contra los ciudadanos. Ahí están las 165 colonias que tienen un cobro diferenciado por ser colonias de alcaldías de oposición. También será recordado como un gobierno que no tuvo la humanidad para darle justicia a las víctimas de la tragedia de la línea 12. Hoy, hoy se cumplen 274 días del derrumbe del metro y de la pérdida de 26 vidas sin que haya un responsable. Así que si la señora Sherman todavía tiene un poquito de servidora pública, lo que debería hacer es dejar de hostigar a los alcaldes de oposición y ponerse a dar resultados, porque como jefa de gobierno está quedando mucho a deber. Muchísimas gracias, querida Xochitl. Tienes la palabra. Muchas gracias, Kenia. Pues como integrante de la Comisión Anticorrupción en el Senado de la República, secretaria de la Comisión, estaré inscribiendo el día de hoy un punto de acuerdo, porque creo que al presidente le gusta que se hagan denuncias y vamos a ir por partes. O sea, definitivamente, Baker Hughes tiene contratos con Pemex. No nos equivoquemos. Su dueño, uno de sus altos ejecutivos, C-Link, trabajaba en esta empresa como director comercial. Necesitamos que Pemex, en este punto de acuerdo, nos informe cuántos contratos ha firmado con esta empresa si hay declaración de conflicto de interés, dado que un ejecutivo de esta empresa es el dueño de la casa del hijo del presidente. Digo, y no nos hagamos. O sea, yo sé que en un matrimonio, pues, uno no se puede meter, pero no es cualquier matrimonio. Es el matrimonio del hijo del presidente con una lobista de contratos en Pemex y muchas otras empresas. Ha trabajado en otras empresas que tienen que ver con contratos que el gobierno de la República ha hecho. De verdad, que Angélica Rivera, que en su caso era una mujer productiva, históricamente había sido actriz, tenía como acreditar que había ganado dinero, pues le hicieron pomada porque vivía en la casa de un contratista de Peña Nieto. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Ninguna. Ambos eran contratistas del presidente en turno. Obviamente Peña Nieto podría haber dicho que él no se metía en los contratos que daba su gobierno, como el presidente dice que no son iguales. Yo le diría, no, presidente, no son iguales, son peores. Este, porque al menos los otros andaban pregonando todos los días que eran intachables y cero corruptos. Entonces, este gobierno está haciendo agua por parte de la corrupción porque hay una incongruencia. Hoy vemos cuántas personas de Morena están ligadas al contratista huachicolero. Este es otro escándalo, otro escándalo que se tiene que investigar. Pero vamos uno por uno. Entonces, lo primero es que Pemex nos informe. Vamos a ver si los senadores de Morena dejan pasar este punto de acuerdo como de pronta resolución, porque ellos van a ser los principales interesados en que esto se investigue. Entonces, por eso, este punto de acuerdo prácticamente lo acompaña todo el grupo parlamentario del PAN. Y la idea, pues, es ir viendo. Una vez que se acredite que Baker Hughes no presentó la carta de conflicto de interés o si la presentó, pues, hay que analizar qué sigue. Pero estoy convencida y también habría que revisar la declaración de conflicto de interés del presidente de la República, pues, para ver si dentro de ella pone que tiene una nuera que trabaja para empresas que hacen lobbying con Pemex. Creo que eso es muy importante y eso va más allá de si son moralmente correctos y ahora ya no desprecia a los ricos. Ya le empezó a cambiar su discurso. También, pues, él decía que todo lo que pasaba en el país lo sabía el presidente. Entonces, pues, me supongo que él estaba enterado de que la nuera se dedicaba a hacer lobbying para distintas empresas. Hoy, especialmente en esta casa que vivía, es la que nos interesa porque hay un contrato, hay evidencia que ella vivía en esta casa, hay evidencia que el dueño de esta casa es un contratista, un alto ejecutivo que hace contratos con Pemex. Y vamos por partes para no hacer una descalificación total del matrimonio del TRAN. Gracias. Muchas gracias, senadora. Empezamos con las preguntas. Israel Aldave pregunta. ¿Qué opinan del desprecio del gobierno federal al PAN? Es evidente que no le interesa a la administración de AMLO, a la administración de AMLO, sentarse a dialogar con ustedes. ¿La dirigencia del partido debería dejar de mendigar un encuentro, lo estoy citando, con el secretario de Gobernación, y romper definitivamente toda relación con el gobierno y con Morena? Bueno, primero que nada decir, me están informando que empezó tarde la transmisión en Facebook de la contramañanera, que empezó 11 minutos tarde. Pareciera que hay una disleída, así que vamos a poner toda la contramañanera completa, por si alguien no la puede escuchar o no la pudo tener claramente. Pero el mensaje de hoy es muy claro. En Morena son hipócritas, en Morena mienten, en Morena quieren ocultar una verdad, y la verdad es que la familia de López Obrador está gozando de lujos, está gozando de albercas gigantes, está gozando de mansiones, gracias a los contratistas de PEMAS. Y eso no se puede permitir, eso no se puede dejar pasar, porque mientras millones de mexicanos no tienen dinero para cubrir sus necesidades más elementales, para comprar comida, para asistir a un hospital de calidad, para poder ir a una escuela de calidad, mientras eso pasa con el noventa y nueve por ciento de los mexicanos, hay una realidad, y es que la familia de López Obrador está abusando del poder y está ocupando de manera corrupta esas relaciones que están construyendo desde el poder para vivir de una manera brutalmente millonaria. Y el presidente López Obrador hoy no pudo hacer nada, sino solamente intentar justificar entre la nuera y no meterse en un matrimonio, y la verdad es que no es así. Si son corruptos se les tiene que investigar, y desde el Senado de la República lo estaremos haciendo. Una servidora lo estará haciendo a través de exigir a diversas instancias, a la UIF, a la Fiscalía, a la Función Pública, para que claramente estas instancias, que no son del presidente de la República, sino son de los mexicanos, puedan investigar. La senadora Xochitl también presentaremos un punto de acuerdo, estaremos presentando dos puntos de acuerdo. en esta semana, el día de hoy mismo, ya los tendremos registrados, el niño ya lo registré, el tuyo ya lo registraste, Xochitl, pues abren el registro en un grato, ¿no? Buenísimo. Yo ya les mando en este momento, acabando la conferencia, el punto de acuerdo de una servidora, y de Xochitl también, y en su caso los acusos correspondientes. Vamos a ver si Morena, vamos a ver si se acuerdan cuando hicieron la comisión de los hijos de Fox, ¿no? Es más, una compañera nuestra, una compañera senadora nuestra, presidía la comisión, la senadora Malú Michel, vamos a ver si ahora tienen altura de miras, vamos a ver si son capaces de aprobar estos dos puntos de acuerdo. También decirles que, pues claramente, hay que hacer política de la buena, hay que construir, hay que generar acuerdos en favor de los mexicanos. Y aquí está el PAC, siendo honorable y diciendo queremos construir y queremos generar condiciones más favorables para los mexicanos. Si Morena no quiere, si Morena no se quiere sentar a dialogar, si Morena quiere, como las avestruces, meter la cabeza, será lamentablemente en detrimento del pueblo de México. Nosotros en el PAN hemos extendido la mano. Si hoy quieren posponer las reuniones de trabajo y de diálogo porque están metidos en un problemón, la verdad es que eso no tendría por qué ser un pretexto. Sí están metidos en un problemón porque tienen adentro en su propia familia un nido de corrupción. Pero eso no debe ser limitante para que se pueda construir con todos los demás partidos políticos. Claramente hoy el presidente de la república no tiene la verdad y necesita escuchar a los otros. Paso a la siguiente. Vero Macías les pregunta, su opinión sobre la propuesta que hizo la secretaria Rosa Isela sobre disponer de los recursos incautados o de cuentas bloqueadas al narco para destinarlo al equipamiento de policías municipales y estatales del país. Pues si estos recursos ya están liberados y ya los tiene a su disposición el gobierno federal, pues me parece adecuado que se utilicen, pero yo lo que diría es que no le manden migajas a los municipios. Realmente los municipios tenían recursos históricamente etiquetados en el PEF, al me tocó ser alcaldesa, para temas de prevención del delito. Con eso pude trabajar bastante en el metro Tacuba, que era una zona muy complicada de la delincuencia, del nacomenudeo. Y estos recursos los bajábamos a través de la Secretaría de Seguridad Pública. Esos fondos prácticamente han desaparecido. Entonces creo que está bien que se utilicen, pero me parece que también hay que recuperar los recursos del PEF para los municipios en el tema de prevención del delito y equipamiento y apoyo a las policías municipales, porque claramente eso está abandonado. De mi parte, decir, a mí también me parece que es una buena idea, que incluso ya deberían de haberla implementado. Estamos a tres años y hay cien mil asesinatos y cuarenta mil desaparecidos. Por supuesto que tendrán que hacer esta propuesta y ejecutarla, llevarla a cabo lo más pronto posible. Nos están quedando a deber, sin duda, en términos de investigación, en términos de seguridad. Pero bueno, hoy estamos viendo una de las notas principales de reforma en donde claramente la gente de Morena en Tamaulipas está metida, está incluida con los líderes del huachicol, con los cárteles del huachicol en Tamaulipas. Es claro pues que Morena no solamente son corruptos en términos de ocupar los contratos de Pemex para vivir como millonarios, sino también son corruptos relacionándose con los cárteles del huachicol en un estado como el de Tamaulipas. Es increíble que los funcionarios, que los servidores públicos de Morena en Tamaulipas se trasladen en las camionetas blindadas de la delincuencia. Eso es un contrasentido. ¿Cómo es posible que algo así esté sucediendo y no haya una autoridad del gobierno federal? Primero que investigue a estos servidores públicos de Morena que evidentemente son corruptos y que claramente sean sancionados. la mezcla entre los funcionarios de Morena, los políticos de Morena y los huachicoleros es terrible porque ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Un huachicolero le da una camioneta blindada a un político de Morena en Tamaulipas. ¿A cambio de qué? Pues seguramente a cambio de dinero, a cambio de contratos, a cambio de dejarlos hacer sus negocios sucios. Eso es terrible. Debe de haber una investigación. A mí me parece lamentable porque además no es uno, son varios. Y no solamente con un cargo, sino incluso hasta diputados federales. Muy lamentable eso. Eso de Tamaulipas se tiene que investigar. Son en Morena de Tamaulipas unos corruptos y estar viviendo a costa de los delincuentes. Pues por eso, por eso estamos como estamos en el país, por eso estamos como estamos en la seguridad, por eso hay 100 mil asesinatos y 40 mil desaparecidos, porque en muchos de los casos son lo mismo. Pero Macías les pregunta también si siguen en oposición al tema de la regulación de la marihuana, que es un tema prioritario para la bancada mayoritaria. Bueno, ya la conocen. Yo en ese sentido estoy a favor de que se regule el consumo de la marihuana. Es una de las diferencias con mi grupo parlamentario, pero me han respetado absolutamente en ese tema, no obstante que se regule bien. O sea, creo que sí es innecesario que cualquier persona puede traer una cantidad que ni siquiera es para su consumo, porque a ratos se la va a vender a menores de edad. Creo que hay cosas, o que no se puede fumar en la calle, por ejemplo, al igual que no se puede consumir alcohol en la calle. Eso era algo que me pedían mucho los vecinos, que en los parques públicos, pues estaban los niños y pues no les gustaba a los papás. Llevan que es muy escándaloso. Entonces creo que si se establecen reglas claras, yo estaría votando a favor. El grupo parlamentario, pues tiene una postura distinta y creo que ahí nos entendemos muy bien. Aquí no nos regañan por pensar distinto. El grupo parlamentario, estamos en una discusión interna, todavía no se ha definido y claramente hay visiones digamos distintas y distinguibles adentro de los integrantes del grupo parlamentario, pero en su momento habremos de tomar una definición como grupo y de manera individual. Gracias, senadoras. Gerardo Segura manda varias preguntas. La primera, López Obrador prefiere apoyar a un inmoral criminal, estoy citando todo tal como llega, López Obrador prefiere apoyar a un inmoral criminal como López Gatell, que a la salud de los niños del país a quienes les sigue negando la vacuna contra el COVID-19 y les da la espalda. ¿Qué opinan? Reiterar, lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, en varias contramañaneras, surgen vacunas para los menores de 15 años. Pareciera que no les dan vacunas porque no pueden votar y eso es inhumano. Pues miren, es clarísimo que ahora con los nuevos datos del Inegi, ya de la mortalidad, el exceso de mortalidad, creo que muchos medios no lo han podido retomar, pero ya llegamos a las 500 mil personas, entre las 308 mil que reconoce el gobierno federal y cerca de las 200 mil que el Inegi saca de las actas de defunción hasta el primer semestre de 2021. Estamos hablando de 500 mil personas fallecidas y eso, pues obviamente el gobierno ha manipulado las cifras para decir que no somos de los países que más personas han fallecido. O sea, si ponemos estas 500 mil personas fallecidas, al menos oficialmente con actos de defunción, porque seguramente habrá otras personas fallecidas que murieron por COVID, pero que están registradas quizá con neumonía normal y eso, pues difícilmente vamos a poder cambiar el motivo de fallecimiento, pero que seguramente muchos de sus casos fueron COVID. Realmente México entrega pésimas cuentas a nivel internacional y en otros países ya está habiendo sanciones contra los funcionarios que hicieron un mal manejo de la pandemia. Han despedido a funcionarios y Gatel tiene muchísima responsabilidad y esas demandas penales que han iniciado en su contra, yo espero que terminen llevándolo a la cárcel porque seguramente muchas personas no usaron el cubrebocas que pudo salvarle la vida por esta visión que tenía López Gatel de que no servía absolutamente para nada. Esa y otras estrategias que se siguieron erróneas contra el COVID, por más que el presidente lo siga defendiendo, porque el presidente siempre va a defender la mediocridad. O sea, él no se caracteriza por ser un hombre que le exija a sus funcionarios calidad. Entonces, es lamentable que el presidente lo defienda. Ustedes conocen qué pienso de Gatel. Lo dije en una conferencia de prensa, no lo voy a repetir aquí, pero la verdad no vacunar a los niños me parece absolutamente impensable. Continuamos con las preguntas todavía nos quedan bastantes. Sigo con Gerardo Segura. Su segunda pregunta. ¿Consideran que es hora de exigir legalmente que López Obrador se someta a un examen psiquiátrico por tanta destrucción que está provocando al país? Además, por mentir, manipular, falsear de manera ya enferma. El ejemplo más reciente es la negación de la acusación contra sus hijos cuando se dan pruebas de los señalamientos. Y así, diversos casos como el de Lelfina Gómez, Salmerón, Bartlett, Ana Gabriela Guevara, etcétera. También dice López Obrador que no tiene dinero pero él vive en un palacio. A ver, claramente esto es un tema de corrupción. Y el presidente López Obrador no puede tapar el sol con un dedo. Es un tema de corrupción, es un tema de cabildeo, es un tema de lobbying, es un tema de contratos, es un tema de contraprestaciones a propósito de contratos desde el gobierno a favor de su familia. Y no se puede tapar el sol con un dedo por más que quieran pues desde la mañanera disminuir el problema, es un gran problema de corrupción. Lo mismo que pasa con las redes sociales del Senado, por más que intenten no transmitir estas contramañaneras que de verdad es una vergüenza que el área de comunicación del Senado de la República es la tercera vez que no transmite de manera completa estas contramañaneras. porque pues si es por ineficiencia qué mal que trabaje gente tan ineficiente en el Senado y si es por querer callar a la oposición qué lamentable que la gente del Senado quiera callar a la oposición. Es decir, en este momento es una lástima que se caiga la señal o que empiecen tarde las transmisiones de las contramañaneras. No se preocupen señores de comunicación del Senado a la República o ustedes o sus empleados o sus jefes. Esta contramañanera continuará con ustedes o a pesar de ustedes. Es terrible que no haya empezado la transmisión de este día. No se puede tapar el sol con un dedo. La realidad es que en el gobierno son corruptos. Esos son y son hipócritas y son mentirosos. Así es que decirte no es un asunto mental lo que está pasando con el presidente es un asunto de corrupción y como tal se tiene que decir. ¿Senadora? Por más maromas que haga el presidente el, 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 a ver, no, no quiero ser un poco sarcástica pero lo voy a hacer. O sea, ¿qué cualidades tiene el hijo del presidente además de ser hijo del presidente para estar casada con una millonaria? Conflicto de interés. Punto. O sea, si yo fuera esa millonaria pues seguramente me casaría con Brad Pitt ¿no? Si fuera por guapo. En su caso definitivamente el presidente no puede negar que hay un problema de conflicto de interés entre su hijo y una lobista porque es claro que ella se dedicaba a hacer lobbying para un contratista de Pemex. Es, está registrado en su currículum todo el mundo lo sabemos es más trabajó para Shell digo, obviamente no vamos a sacar en este momento lo de Dick Park pero trabajó para Shell o sea, no trabajó para cualquier empresa trabajó para empresas donde el gobierno tiene contratos eso en el mundo está súper regulado el conflicto de interés el presidente debió haber declarado en su conflicto de interés que su nuera trabajaba para una empresa que tenía contratos en Pemex eso es lo correcto y les puedo asegurar voy a checar si su declaración del presidente ya sé que no tiene cuentas y ya sé que no tiene nada y ya sé que este pero si tiene una nuera que se dedica a hacer lobbying y eso este pues es algo que no es delito si lo declaras este pero además moralmente es incorrecto que tu nuera viva en la casa de alguien que tiene contratos con Pemex o sea, de verdad por eso las redes sociales fueron tan duras el fin de semana porque es el mismo caso de Angélica Rivera Angélica Rivera vivía en una casa que era de un contratista de su esposo este es un contratista de Pemex nada más ni nada menos ¿no? y por eso la gente recordó porque además el presidente de la república fue tremendo con ella o sea, fue durísimo en el 2014 lo señaló de corrupto lo señaló de inmorales cuando la vida pone a su hijo en la misma situación él dice que no son iguales o sea sí no son iguales son peores porque insisto está claramente establecido y ya vimos los documentos donde este alto funcionario de la empresa es el dueño de la casa háganle como le hagan gracias gracias senadora Gerardo Segura pregunta también si se mantienen firmes los acuerdos con el PRI PRD y MC para oponerse a la contrarreforma energética cito electoral y guardia nacional pues hasta ahorita digo he seguido con mucha atención el parlamento abierto seguimos hablando de retórica seguimos hablando de que van a bajar los precios de la luz seguimos hablando de que es mejor el monopolio y yo creo que Morena no ha podido presentar argumentos de decir cómo lo va a hacer porque les deberíamos de creer que va a bajar el precio de la luz cuando hay más pobres y nos ofrecieron bajar la pobreza porque les deberíamos de creer que van a bajar el precio de la luz y dijeron que iban a disminuir la delincuencia y la inseguridad y hoy tenemos exactamente los mismos muertos que o más muertos que con Peña en el primer trimestre en los primeros tres años o sea todo lo que nos han dicho ha sido absolutamente lo contrario nos dijeron que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca si desaparecían el seguro popular y hoy lo que tenemos es un desastre y desabasto de medicamentos entonces yo creo que he escuchado a MC he escuchado al PRD he escuchado al PAN al PRI de repente tengo mis dudas en la Cámara de Diputados pero bueno creo que en el Senado estamos muy firmes para echar para afuera la reforma energética bueno son tres temas y evidentemente entiendo que es a propósito de lo que está informándose por el PRI nosotros en el PAN decir en términos de la reforma energética estamos claros no queremos energías caras no queremos energías sucias y bajo esa lógica no vamos a acompañar esa propuesta de reforma como está en términos electorales por supuesto que vamos a defender al INE vamos a defender esta institución democrática que nos ha dado cuando ganamos los triunfos y ha dado el triunfo a otros partidos que no a nosotros cuando los otros partidos los han ganado ni un paso atrás en lo logrado como país a propósito del INE y no vamos a aprobar nada no vamos a avalar nada que sea en retroceso de este instituto y a propósito de la Guardia Nacional por supuesto lo hemos dicho no a la militarización y no lo vamos a acompañar y por supuesto quedaremos el debate frontal inteligente y apegado a derechos humanos gracias senadora la última de Jarot Segura dice gran parte de la ciudadanía sigue confiando y creyendo en López Obrador que hacer para que se den cuenta de la verdad de toda de toda la destrucción y engaños que hay que ajustes a su modelo de comunicación o estrategia hacer para que lleguen sus mensajes a la sociedad López Obrador retomará las marchas que harán ustedes para estar más cerca de la gente y para transmitir sus mensajes pues mira es una competencia desleal porque él tiene todo el aparato del gobierno federal a su disposición la mañanera pues obviamente se ha vuelto el mecanismo de comunicación y desafortunadamente la gente pues tiene buena fe en el presidente la figura del presidente es una figura muy muy poderosa y yo creo que esta estrategia de apoyo económico a la gente es algo positivo de su gobierno que habían hecho otros gobiernos pero no lo habían hecho tan tan contundente en como una política central del gobierno o sea empezó Zedillo con su programa este progresa y luego este oportunidades en fin y eran programas sociales muy muy importantes pero el presidente tenía una habilidad para comunicar todos estos programas y la verdad es que la gente no se da cuenta que no hay empleo que no hay medicamentos y que lo que les dan pues lo acaban gastando en medicamentos que no es suficiente el recurso pero la gente en general tiende a ser muy muy agradecida nosotros no tenemos todo ese aparato no es más ve nuestra conferencia de hoy el propio senado la la vetó pero finalmente yo confío en las benditas redes sociales y y y que nuestro mensaje pueda pueda llegar me me gusta la idea de Damián me gusta la idea de que recorramos el país de que demos a conocer nuestra nuestra estrategia nuestra propuesta en por qué no podemos permitir una reforma energética y ojalá nos articulemos mucho mejor en el pan para poder recorrer las calles y para poder conectar bueno pues solamente decir por supuesto que estaremos desde distintas trincheras aportando a este debate claramente la este ejercicio de la contramañanera es un ejercicio de contrapeso por eso es que es de lamentar que el titular de comunicación social que por cierto me había dado su palabra que no iba a volver a suceder pues hoy volvió a suceder o una de dos o el señor no tiene palabra o sus colaboradores no hacen caso a las instrucciones es terrible y sí yo creo que tenemos que seguir avanzando de manera territorial y estar cercanos a la ciudadanía también creo que la gente ya está harta de pues de que el presidente se la vive en campaña y no de resultados y los resultados que da son esos son para sus hijos son para sus lujos los resultados que da son un video viendo a su familia disfrutar de aquello que el noventa y nueve por ciento de los mexicanos nunca va a poder disfrutar una alberca lujosísima una una mansión en Estados Unidos además eso me parece que es el exceso el exceso de de la corrupción y de la hipocresía pero lo seguiremos denunciando aquí y a través de los medios de comunicación que por supuesto quieran acompañarnos gracias senadora Rubén Arizmendi manda dos preguntas la primera ya se abundó la leo nada más pero ya hablaron mucho sobre ella dice a lo minimizó hoy el caso de su hijo y comentó que al parecer la esposa tenía mucho dinero y como él dice el pueblo no es tonto ya se abordó la segunda que nos dice es que nos manda es una postura sobre el inicio mañana de las sesiones que espera el PAN con qué iniciativas se sumarían a Morena y con cuáles no obvio reforma eléctrica guardia nacional y electoral principalmente bueno vi que Morena presentó en su agenda un tema que para mí es muy importante que es castigar los delitos por odio su servidora presentó una iniciativa casi al principio de esta legislatura justamente para que se castigara en el código penal dada la cantidad de gente que era pues asesinada a manos de muchos gentes enardecidas acusándolos de todo tipo acabo de ver la muerte de tres jóvenes estas chicas trans que han sido asesinadas creo que el delito de odio es algo que se ha empezado a sancionar en varios países del mundo y bueno en este sentido coincido con Morena que lo pongan en su agenda desafortunadamente solo cuando Morena tiene interés sale en estas iniciativas ahí está la iniciativa desde hace tres años me parece que es muy buena hay otra iniciativa que yo espero que Morena coincida que es en la defensoría hacia las mujeres indígenas en el tribunal federal electoral hoy existe esa defensoría como un acuerdo administrativo a mí me gustaría que se pusiera en la ley porque muchas mujeres indígenas que han sido discriminadas pues no han podido esas son dos cosas que para mí son importantes obviamente la reforma eléctrica es para Morena nosotros no la vamos a apoyar en cambio si traemos varias iniciativas para fortalecer el desarrollo económico para mejorar el sistema de salud para trabajar realmente en las cosas que a los mexicanos les importan porque hoy Morena sigue preocupada por muchos temas que no se traducen en mejor calidad de vida para los mexicanos que le importa ahorita a los mexicanos entrar al tema electoral cuando lo que quieren es tener un empleo cuando lo que quieren es tener salud cuando lo que quieren es poder salir a las calles con seguridad esos son los temas que el PAN ahora en nuestra plenaria llegamos con una agenda legislativa diferente a la que trae Morena pero sí sentimos que es mucho más cercana a la gente solamente abundar en lo que comenta Xochitl de hecho estamos en omisión legislativa para tipificar los discursos de odio ha habido recomendaciones de la ONU e incluso la corte nos ha mandatado resolver ese asunto hay una omisión legislativa ya clara y se han presentado varias iniciativas la de la senadora Xochitl incluso me parece que también Morena ya ha presentado otras yo misma ya he presentado otras me parece que ojalá y podamos construir en este periodo de sesiones es un acuerdo para que esas iniciativas ya por fin después de muchísimo tiempo se puedan dictaminar también claramente nosotros lo dijimos después de la plenaria para nosotros hay una prioridad y es el tema de que la gente desafortunadamente hoy no tiene dinero en el bolsillo hoy no hay dinero en el bolsillo de los mexicanos en lo que necesitamos es una reactivación económica la segunda prioridad también la hicimos pública y es claramente un tema de seguridad no hay estrategia de seguridad no hay una forma una ruta que se pueda ver clara para que haya menos asesinatos menos feminicidios menos violencia y eso sobre eso tendremos digamos que trabajar en este periodo de sesiones si seguramente la prioridad de Morena serán las prioridades del presidente de la república pero claramente las prioridades del presidente de la república no son la prioridad de los mexicanos hoy lo que los mexicanos necesitan es salvar su vida tener dinero en el bolsillo y que no sean asesinados o asaltados en el camino así es que ojalá y podamos construir sobre eso se ve difícil pero ojalá y podamos construir sobre eso nada más un dato de las iniciativas digamos esta de tipificación porque lo que se necesita es un tipo penal para digamos para estos discursos para disminuir o para erradicar los discursos de odio tienen tres años es impresionante y ahí siguen en la congeladora porque morena ha tomado pues otras prioridades y no está ojalá y en este periodo ya se dictamine gracias senadora Karina Aguilar pregunta con los conflictos en morena y el clima político electoral prevén un periodo ordinario productivo o se perderá y cuáles serían las iniciativas que sí podrían aprobarse a ver este creo que ya se pusieron de acuerdo los de morena o al menos eso aparentemente pasó ayer pero pues nosotros lo que tenemos que hacer es más allá de lo que morena haga o deje de hacer nosotros debemos de tratar de impulsar una agenda propositiva para México y pues no sé este si van a insistir en que Antares sea la coordinadora pues yo no tengo problema el tema es que tiene cero diálogo con la oposición o sea creo que morena también tiene que empezar a a a ponerse de acuerdo en que una sucesión adelantada no les conviene a ellos pero tampoco le conviene al país hay que ponernos a trabajar en los temas que a los mexicanos les interesan Félix Muñiz para terminar ¿estás conectado? ¿tienes la palabra? Gracias senadora muy buenos días buenos días a todos preguntarles dos cuestiones esto en el caso del hijo de López Obrador y sus familiares ellos están dentro del esquema neoliberal porque lo que entiendo y trato de entender al presidente es que él combate a los neoliberales y también a los conservadores entonces si me ubican si él pertenece al lado neoliberal y si también se le debe de combatir porque pues evidentemente está en contra de los neoliberales y estas investigaciones que ustedes están proponiendo para que se hagan el hijo o la esposa del hijo de López Obrador si sé que va a tardar la investigación porque pues no es así de fácil que proceda pero sería de oficio en algún momento determinado del otro sexenio también de darmiento a estas investigaciones esa sería mi primera pregunta para los dos senadores a ver Félix adelante Kenia bueno vamos a decirte por supuesto que son delitos de oficio todos los delitos que pueden estar encuadrados en esta en estos actos de corrupción de la familia del presidente López Obrador por supuesto que se tienen que salir de oficio lo decíamos al arranque de esta contramañanera son delitos que afectan a la sociedad y tienen que ser investigados por la autoridad más allá de denuncias tienen que ser investigados por la autoridad estamos hablando de cohecho de conflicto de intereses de digamos de varios delitos que claramente se pueden digamos se pueden articular y yo solamente decirte a dónde pertenece más allá de estar estigmatizando a la gente que a mí me parece terrible creo que todos somos seres humanos todos somos ciudadanos todos pagamos impuestos en donde sí podemos encasillar a la familia de López Obrador en las personas que viven en lujos gracias a contratistas de Pemex es ahí donde se tiene que encasillar porque esa es la realidad no en si son neoliberales o no es en que estas personas la familia del presidente vive en lujos en albercas gigantes en mansiones brutalmente caras gracias a contratistas de Pemex y eso es ilegal eso es corrupción y eso contra el discurso de su papá es claramente hipocresía porque pareciera que López Obrador quiere que todos los mexicanos sean pobres que es más en su argumento de para qué quieres dos pares de zapatos pues no ya vimos que su familia no quieren dos pares de zapatos quieren albercas lujosísimas y quieren mansiones eso es altamente hipócrita porque mientras quieres que México viva en la pobreza tú y los tuyos viven en el lujo bueno pues el señor vive en un palacio porque no la verdad es que en una de esas es genética ¿no? si el papá el señor vive en un palacio pues el hijo tiene aspiraciones a vivir en una mansión lamentablemente todo eso da al traste a el discurso de honestidad y da al traste al discurso de austeridad son altamente corruptos y altamente hipócritas sobre este tema quien ha estigmatizado a las personas que trabajan que aunque hoy ya le cambió su discurso dijo que no es ningún delito tener dinero este pero él no sólo ha estigmatizado ha condenado a aquellos que se van a estudiar al extranjero porque dice que sólo aprenden a robar ¿no? este ha estigmatizado a los que tienen interés en superarse ¿no? ha dicho que la clase media que es aspiracionista pues las los los descalificó pues en su momento el problema es eso que si él no hubiera tenido un discurso de odio contra quien tiene dinero pues a lo mejor se vería como normal que el hijo se casara con una millonaria este si esa millonaria fuera la hija de Bill Gates este pues a lo mejor no hay problema o sea porque pues no tiene negocios que va al gobierno el problema es que esa millonaria es lobista de empresas petroleras a mí no me gustaría que se perdieran de cuál es el enfoque de la denuncia la denuncia de nosotros es justamente porque hay un conflicto de interés en que el hijo del presidente esté casada con una mujer que vive en una casa que está a nombre de un alto ejecutivo que tiene contratos en este momento con Pemex ese es el medio del asunto y aunque el presidente le encanije y aunque el presidente se enoje y piense que nosotros a ver la oposición no le dijo al señor que se fuera a meter a una casa de un alto ejecutivo de un potrotista de Pemex porque no se fue a un depa ahí de la doctores o regresó al depa de su papá en Cupilco ¿no? o sea pues no o sea porque a la gente le encanta vivir bien o sea y claro que es legítimo vivir bien siempre y cuando pues te cueste aquí el problema y lo que yo voy a insistir en el punto de acuerdo es que Pemex nos informe cuántos contratos tiene esta empresa con Pemex si hay cartas firmando el conflicto de interés porque este ejecutivo la elijo viviendo en una casa y toda esa información no lastime que da por escrito Pemex y vamos a ver si los de Morena se ponen tan bravos para que el punto de acuerdo sea rápido y tengamos la información necesaria y de ahí pasaríamos ya a una denuncia penal en la fiscalía con los elementos que pudieran tipificar el conflicto de interés y bueno mi segunda pregunta senadora sería este este fin de semana en la en la parlamentaria de Morena me enteré o nos enteramos de que el secretario de gobernación pues este les dijo a los senadores de Morena que tengan cuidado porque la oposición no cumplen los acuerdos y esto es en el caso por ejemplo de la este la evocación del mandato que dice que está por fallarse en en la Suprema Corte un tema social los acusó realmente de que la oposición no entonces no sé no sé si eso es cierto y así bueno claramente sí 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 se escuchó perfecto claramente es un discurso para sus legisladores es un discurso lo que lo que llama mucho la atención es que pareciera que no hubo muchísimas aseveraciones que pues que yo creo que no terminaban de entender que se estaba transmitiendo en redes sociales no es este es impresionante algunas aseveraciones incluyendo esta yo creo que el secretario de gobernación con todo respeto no está bien informado y la verdad es que quienes no cumplen los acuerdos porque dijeron que iban a defender a los mexicanos pues es la gente morena a ver es increíble de verdad que no hayan aprobado una sola cosa a favor de la economía familiar una sola cosa en toda la pandemia dos años la gente perdiendo su empleo perdiendo su poder adquisitivo con una crisis económica brutal no hubo una sola cosa que pudieran aprobar desde el legislativo claro pues que con todo con todo el reconocimiento a la oposición la oposición ha dado muestras claras propusimos el ingreso básico universal y no quisieron aprobarlo propusimos que se les diera a los niños a los alumnos de primaria secundaria preparatoria tabletas para que pudieran tomar sus clases y no quisieron hacerlo la verdad es que que no cumple acuerdos con México ya no digan con los partidos con México que no cumple lo acordado con México es morena mintieron en su campaña y hoy no están haciendo nada a favor de los mexicanos pero eso sí el presidente está pensando en irse de gira en seguir en campaña en lugar de comportarse como un estadista y dar respuesta a los múltiples problemas que tenemos en este país no tenemos más preguntas senadora Xochitl Galvez algún comentario en el caso de la pregunta de revocación de mandato el problema es que nosotros aprobamos una reforma constitucional para revocar el mandato no para ratificar el mandato el hecho que Morena haya puesto en la pregunta y que nosotros hayamos cedido aceptar y a votarla por un tema que era lo que podíamos consensar no nos limita a que la corte defina porque era lo que Morena pensaba y lo que nosotros pensábamos entonces hicimos un mix de una pregunta pero nosotros siempre aclaramos que el tema era revocación si la corte dice que se desecha la palabra ratificación pues no es que la oposición no cumpla acuerdos pues es que la oposición se apega a la legalidad y el secretario de gobernación se debería de apegar a la legalidad y el secretario de gobernación debería leer la constitución pero ellos están muy acostumbrados a decir las cosas desde donde la ven ahora en el parlamento abierto decían a ver quisimos cambiarlo en la ley secundaria y no nos dejaron cambiar la ley secundaria por eso ahora vamos a la constitución pues no nos dejamos cambiar la ley secundaria y nos fuimos a la corte y la corte suspendió la ley la ley de la industria eléctrica porque era inconstitucional o sea que Morena deje de ser inocente creyendo que la oposición no se va a defender pues claro que nos vamos a defender una cosa es que saquemos lo que consensamos ahí pero nosotros tenemos derecho a ir a la corte para que la corte este pues resuelva quien tiene la razón entonces que no se sienta sorprendido el secretario de gobernación más bien que trate de hacer consensos que cumplan a cabalidad la constitución yo lo que le diría gracias senadora pues no tenemos más preguntas senadoras muchas gracias por su tiempo gracias a las compañeras y compañeros de la fuente y estaremos enviando los materiales en un momento muchísimas gracias querido Sergio ojalá les puedas enviar la contra mañana completa como siempre y agradecerte por supuesto agradecer a mi querida Xochit esta este acompañamiento muchas gracias hemos estado trabajando los puntos de acuerdo todo el fin de semana pues digamos hay que levantar la voz y hay que hacerlo de manera formal lo que nos toca que nos toca la parte legislativa y lo que estaremos presentando son puntos de acuerdo para presentar al pleno del senado vamos a ver si son capaces de aprobar algo así y por supuesto agradecer a quienes nos siguen en nuestras redes sociales toda la mañanera la contra mañanera completa está en mi en mi facebook personal y agradezco a quienes han estado ahí debatiendo esta mañana este muchísimas gracias y aprovecho para hacerle una invitación a Mario Delgado para que vayamos ahí afuera de la casa del la del hijo del presidente y hagamos una transmisión en vivo para que veamos cómo viven los ricos lo mismo le gusta eso también hay que preguntar a Mario Delgado esta relación que tiene con los huachicoleros de Tamaulipas a ver si quiere vamos a Houston a hacer una transmisión en vivo sí muchísimas gracias un abrazo que tengan exitosas semanas saludables semanas sobre todo un abrazo gracias a ustedes gracias a ustedes Gracias por ver el video.